Bueno chavales, antes de que empiece el vídeo, decir que son clips antiguos durante todo este año, unos se han visto y otros no. Había muchos mejores puestos, pero salían sentadillas así que los he preferido quitar. Hay otros muchos mejores, lo sé, pero es un vídeo que he hecho rápido, tampoco me voy a poner a buscar por todos lados, todos los demás los he borrado así que da igual. Como digo, cero malos rollos, la música que suena tiene su sentido, los clips que salen tienen su sentido, un recuerdo hacia todas las personas aunque no salen todas. Y nada, sois malos rollos, desearos feliz navidad, felices fiestas, felices años, todo, que estéis bien y que os lo deseeis entre vosotros. Y hasta la próxima vez que nos veamos. Así que nada, un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A que si? ¿Que tiene la preada a todo el nido en la capol, tío? ¿Que pasa? ¿Que pasa así? Pues ahí, no se hagan nada. ¿Que tiene la pinta? No. No, tampoco. Ni en este momento. Es que se van, tío. Que eres malo, tío. Que eres malo. Súmalo ya. Dime, dale la gracia a tu compañero igual, por haberte dado a alguien por aquí. Filma toda la de ahí. Bueno, mi hija estás muy. ¿Para mí? Para mí. Para mí es fácil. No es fácil esto. Lo he dejado de todo por ti. Para hacerte feliz, yo no puedo. Y si vas a ser alguien sin mí, por favor. ¡No seas aquello que te hicieron! Vamos a ver. Esperen y me therean un importante. ¡Jajajaja! Te he echado de menos Aunque yo fui quien te eché A ver, no sé que quiero Como te voy a querer Pones un pelo Yo que siempre te esperé No me ves que tú eres fuego Y yo tengo miedo Quierete Hasta que olvides Porque no lo hacías Olvida todo menos la alegría Un sinsentido que te diga Vive y me llames mi vida Dices ve Y no me indicas que por donde siga Perdiste el tiempo según tú la miras Pero lo bueno nunca va a llegar enseguida Y ahora que no queda tiempo Me da por querer decirte Que tú siempre me has querido Como no hago yo Que lo que duele no es irse Sino darse cuenta tarde De que sí pude quedarme cuando ya ya no Si el amor puede con todo Mis problemas siempre han sido Pensar que yo de verdad podré con el amor Y como voy a conocerte Si siempre viví conmigo Y el que menos se conoce en realidad Ya soy yo Te echo de menos Aunque yo fui quien te eché A veces no sé que quiero Como te voy a querer Por eso pero Yo que siempre te esperé Lo menos que tú eres Lo menos que tú eres Y yo tengo miedo a arder Y lo malo que es pensar por primera vez Que puedes ser la última de algo Y la pura ironía de verme correr Tan solo por huir a salvo de mis pasos Ya llevo una vida Queriéndote tanto Esperándote Dándome igual Cada daño que me está costando El poder darme cuenta Que para ti no cuento tanto Te echo de menos Aunque yo fui quien te eché A veces no sé que quiero Como te voy a querer Por eso pero Yo que siempre te esperé Lo menos que tú eres fuego Y yo tengo miedo a arder